¡Hola amigos del canal Random! Bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. En esta ocasión vuelve La Troma, la mejor productora de cine de todos los tiempos, con su título Estrella. La primera de una saga de cuatro películas, que estos días han anunciado que van a hacer un remake con un presupuesto decente. A saber, ¿un superhéroe armado con una fregona? ¿Asesinos de niños? ¿Políticos corruptos? De esta mezcla solo puede salir una genialidad, porque hoy, desde 1984, llega al canal Random ¡El Vengador Tóxico! En genuino VHS RIP, y tranquilos que ya os veo venir, ¡El Vengador Tóxico es una película de culto! ¡No tiene nada de horrible! ¡Ni, ni, 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 ni! Amigo, es una película mal iluminada, mal sonorizada, los encuadres están mal hechos, está mal montada. Audiovisualmente hablando, es una puta mierda. Otra cosa es que el resultado final sea muy divertido, pero una cosa no quita la otra. ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza en Tromaville, una ciudad repleta de contaminación y de residuos. Pero centrémonos en el gimnasio, lugar donde trabaja Melvin, nuestro protagonista, que es el limpiador. En el gimnasio hay, pues lo típico, hombres musculosos untados en aceite, gays en tanga y compañuelito, clases de aeróbic con una gorda comiendo donuts, el alcalde siendo masajeado mientras come un bocadillo gigante, y por supuesto sus matones profesionales, que la tienen tomada con el pobre Melvin. Es un tipejo. No sabe ni fregar. Esto no es de extrañar, ya que Melvin es un tipo bastante torpe. O les echa agua sucia, o les friega la cara, o peor aún, los observa mientras están... ordeñando el pepino. ¿Eh? ¡Qué viciosillo! ¡Me saca de quillo! ¡Me saca de quillo! ¡No lo aguanto, Julie! ¡Te juro que no lo aguanto! ¡Me va a dar algo! ¡Aaah! Pero lo dicho, son matones, y además de los peores que existen. Atentos al juego que han inventado. ¿Judíos? ¿Negros? ¿Y chinos? Todos valen 25 puntos. Los menores de 12. Todos valen en doble. Así que cuando ven un niño en bicicleta, no lo pueden resistir. Pisan a fondo, y el niño... ¡Aaah! ¡La mierda! El pelele. Pero tranquilos, que el niño sigue vivo. Ah, pues no. ¡Aaah! ¡Muerto! Tengo que irme a casa. ¿Qué? ¿Por qué? Mañana tengo que ir a la iglesia. Al día siguiente, viendo que no se libran de Melvin ni con espátula, preparan un plan para vengarse de él. Es un plan simple. La rubita, muy mona ella, le dice a Melvin que quiere... hacer llorar al cíclope, ¿eh? Así que se lo lleva aparte, pero si quiere rematar la faena tendrá que ponerse un tutu rosa. ¡Esa chica, esa chica es un demonio! Melvin, por supuesto, se presta a ello, y le ponen a comerse los hocicos con una cabra vestida de señora. Frente a esto, lógicamente todo el mundo se ríe de él, y bueno, no lo encaja bien. Sale corriendo de ahí, y humillado termina saltando por la ventana, con tan mala suerte que cae sobre un camión con residuos tóxicos que casualmente estaba parado en la puerta. Residuos que por supuesto son... ¡Potingues verdes burbujeantes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Del hecho de que no estén tapados, ni hablamos. Melvin se retuerce de dolor. Empieza a echar humo... Se hincha... ¡Me está fingiendo, Julie! ¡Finge! Comienza a arder... Macho, podríais haberle puesto la misma ropa al especialista, no me jodas. El tipo ya en su casa intenta limpiarse los potingues verdes. Pero no hay manera. Él mismo burbujea. Se le cae el pelo a puñados. Y por el poder del cutrerío... ¡Ahí lo tenemos! ¡Ríete tú de los vengadores! Porque aquí llega... ¡El vengador tóxico! No hacer pis martes, jueves y sábados de 8 a 11.30. Bueno, bueno. Aquí tenemos a unos matones random esperando la hora de hacer pis. Cuando un poli los descubre y le dan una somanta de guantazos brutal. Entonces, por el poder de la casualidad, Toxia aparece para reventar a los malos a hostias. ¡Hala! Va sectomía gratis. A estos les choca las cabezas y... ¡Hala! Muertos. Ese callejón era lo más horripilante que haya visto en su vida. Oye, ¿has visto a mi suegra alguna vez? Eso sí es horripilante. Pero no todo el monte es orégano, ya que cuando la madre ve en lo que se ha convertido, no quiere saber nada de él. ¿Eh? ¿Qué haces? Eres una malnacida. Así que el pobre Toxia se va a vivir al vertedero de los potingues verdes y ahí montará su base para luchar contra el mal. La ocasión no tarda en llegar, ya que en este restaurante entra una banda de atracadores sórdidos. O me dais el dinero o sus mato. Total, que el dos caras de AliExpress este se pone a darle la vara a unas muchachas. ¡Eh! Deja a esas chicas en paz. Dijo el héroe. ¡Pum! ¡Hala! Muerto. Moraleja de esta historia. No te metas. Entonces les llama la atención una chica ciega, que se ve que no se ha enterado de lo que pasaba a pesar de los disparos. La pobre está muy asustada. Todo saldrá bien. Te voy a presentar a Mirra. ¿A quién? A... ¡Mirrao! Bueno, bueno, bueno. Menos mal que parece Toxia por el poder de la casualidad para liarse a mamporros con los atracadores. Hostias por aquí. Hostias por allá. A la mierda. A este le engancha y lo convierte en batido humano. Para grabar esto, el actor lo tuvo que pasar fatal. ¡Actor! ¡Toma nata! ¡Hala! Muerto. A este le mete las manos en la freidora. ¡No! 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 ¡Era una broma! ¡No iba en serio! ¡Era un experimento social! Apenas canta que el aceite está frío, ¿eh? Y hala. Que te jodan. Y el que queda al horno. A la mierda. En fin, Toxia, que es buena gente, lleva a la ciega a su casa. Humor. ¡Dadme un Oscar! ¡Ay, a ver que te palpe la cara! ¡Pero qué cara más rara! ¡Uy! ¡Qué gracioso todo! Bueno, volvamos al gimnasio. Que estas mozas siguen intercambiando fotos de cadáveres. La morena se ve que no tiene casa y se lleva las fotos a la sauna para... ...tocar el arpa, ¿eh? Pero claro, Toxia no ha olvidado todas las putadas que le hicieron. Se planta frente a ella marcándose un Jason, pero cuando le ve la cara... ¡Grita de horror! Entonces la engancha, la pone en las brasas y... ¡Hala! ¡Muerta! Bueno, llegamos a la escena sórdida del día. Toxia está ahí echando un pirili y se bajan dos notas del coche. ¡Me dijiste que me llevarías a oír un concierto de David Bowie! ¡Y él no es David Bowie! Solo tiene 12 años y solo vale 12 dólares, ¿eh? ¡Pero qué mierda os pasa en la cabeza! Frente a esto, Toxia lógicamente se enfada y del coche salen 5.000 matones. Pero como era de esperar, no pueden hacer nada contra él. ¡Toma! ¡Toma! ¡Esta ciudad quedará libre de delincuencia! Ahora que se salva niños de atropellamientos... Ayuda a las ancianitas a cruzar la calle... Te abre el bote de conservas... Que si deja las cárceles abarrotadas... Y claro, el alcalde corrupto y sus esbirros están preocupados por esto y traman un plan para destruirlo. Pero Toxia no se entera de nada de esto. Él solo piensa en su historia de amor. Y en... Hacer bailar al soldadito. ¿Eh? Son días felices para ellos. Y la muchacha finalmente termina viviendo con él en el vertedero. Pero claro, su ira de calvo malvado no conoce límites. Y ahora busca vengarse de la rubita del principio. ¡Dame una lección que nunca olvidarás! Así que tras huir hasta el sótano, logra arrinconarla y... A la mierda. Los matones están muy enfadados. Se han quedado sin novias. Pero realmente... Les da igual. Así que dan palizas a ancianitas y buscan nueva gente a la que atropellar. Pero otra vez por el poder de la casualidad, Toxia aparece y se sube al techo. Intentan deshacerse de él, pero nuestro amigo es demasiado fuerte. Al de la cinta lo coge del pescuezo y lo tira por ahí. ¡Hala! Muerto. Logra subirse en el coche y, tras un rato de forcejeo en el que provocan accidentes y explosiones a lo Michael Bay, el volante se cae. Y como parece ser que no existe pedal de freno, el coche sale volando, lo que provoca que todos los matones mueran. Pero Toxia sobrevive... Porque sí. ¡Venganza cumplida! Pero claro, recordemos que Toxia no es un héroe, es un calvo malvado. Así que ahora coge a esta inocente ancianita y la mete en la lavadora para que tenga una muerte horrible. Y luego la plancha y todo. ¡Qué ensañamiento! Lo que provoca que todo el mundo le odie. ¡Una absoluta sorpresa! ¡El calvo es malvado! ¿Qué lo hubiera imaginado, verdad? Toxia frente a esto se queda muy triste. La maldad de la calvicie le está invadiendo. El alcalde se pone muy contento por esto, ya que así tiene una excusa para echar a nuestro amigo del vertedero, ya que quiere usar esos terrenos para construir, o algo así. Así que moviliza a la policía y al ejército para que lo maten. ¡Tú vete ahora! ¡Ay! Literalmente movilizan cientos de soldados y tanques. ¡Ay! ¡Mira qué cantidad de hombres! Con tan solo una simple orden, Toxie moriría. Nuestro amigo se despierta, se ve que no había oído nada de este escándalo, y cuando están a punto de disparar, la gente del pueblo se pone de escudo humano. ¡No lo matéis! ¡Es un héroe tal y cual! En ese momento todos se dan cuenta de que es un héroe y bajan las armas. Todos menos el alcalde, pero bueno, no le dejan matarlo. A Toxie esto, gracia, gracia, no le hace, y va hacia él. Ahora parece que es inmune a las balas. En este plano está atardeciendo, en este es de noche, y ahora el corte es de día. ¡Maravilloso! Total, que lo arrincona y... Es la hora de morir. Un poco. Le saca hasta el último higadillo. Ahora chilla como un gorrino, y a la mierda. Y ya, con casi todos los malos muertos, la gente que hace dos minutos queríamos matarlo, le aplauden, y le permiten seguir viviendo en el vertedero. ¡Qué generosos! Y ya está. ¡Fin! Bueno amigos, pues hasta aquí el Vengador Tóxico, el buque insignia de la Troma. ¿Qué os ha parecido semejante obra maestra? La primera de una saga de cuatro películas que, bueno... Hasta la misma Troma te recomienda que la dos y la tres te las saltes, porque son muy malas. Luego está la cuatro que ya es... Bueno, una cosa aparte. Todo en Troma es tan chapucero que sin duda es maravilloso. Siempre es un buen momento para ver una película de Troma. No lo dudéis. Es garantía de calidad. Bueno, pues yo me voy a intercambiar unas fotos de cadáveres con Pini y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch, que lo tenéis en la descripción, los viernes por la noche vemos pelis de mierda de estas. Así que si quieres unirte a la randomstencia y pasar ratos increíbles, puedes seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda. Yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal al random, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Suscríbete!